Continuamos. Hoy vamos a... ¿Qué va a comprar? ¿Qué cuesta el rollo? Fresquita. ¿Como una lechuga? Ah, pero solo un rollo lleva. ¿Cuántos rollo? ¿Como le quiere pelar la cara? ¿Cuántos rollo no va a alcanzar? No va a alcanzar. ¿Cuántos rollo? Tampoco son vacas. Es que lo vamos a llenar también. No me vayan a llevar a trabajar. ¿Sí? ¿Dos rollo está bien? ¿Y de verduras? ¿Papas? ¿Frutas? ¿Elote? No, no, frutas no. No, yo está hablando de frutas. Mejor no está hablando de frutas. ¿Usted oiga? Sí, a ella le quedaron los mamones. Sé que hicieron esos mamones. Porque yo ya no los volví. Compran, no sé. ¿Y cómo lo está? Porque están más baratos que el señor aquí. ¿Qué les compro a ustedes? ¿Cuánto cuesta eso usted? No le hables al oro. Siempre te va a salir pelando la cara. ¿Cómo lo da? ¿Dólar la bolsa? ¿Y vos cómo lo da? ¿Dólar? Está dormido. Te voy a pegar una pesada debajo de la lengua. ¿Crees que usted me va a borrar? Pues loro. Si yo también salgo. ¿Lichas hechas también? ¿Loro? No, son... Las peleas hacíamos por la mitad mi animal. Echa lichas también. Está bueno. Ya no me alejante. Ya no ando buscando frutas. Efe, chimereaje. Gina. ¿Lichas? ¿Lichas? No, 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 no. ¿Loro? A la peña. Bien, a la peña, a la peña, a la peña. Allá en la casa de ella. ¿Y qué a la casa vamos a ir? En la moto. En la moto. Si no, a la voltez. Tengan consideración, niños. Échale coche. Lo digo que hay, loro. Pero no sé. Y Pipianes no lleva para la sopa. ¿Y para qué más? Allá hubiera traído un gallote a la casa. Ni me dijiste. No, hombre. Tenía un poquito de respeto. Pague por el cielo, hombre. Perfecto. Esperamos. Como yo pensé que iba a seguir viviendo. No va a usar chile dulce. No va a usar cebolla. No va a usar tomate. Dejalo a mi mini. No va a usar chile dulce. Yo la voy a hacer. ¿O yo? Si yo puedo. Yo también. Tomate, pedirle. Tomate, cebolla, chile dulce. ¿Cómo me dices? ¿Qué es lo que voy a ocupar? Tomate, chile dulce. Una cuara de cada cosa, que no lo esperemos para mí. Una cuara de cada cosa. Ay, no se oposiva. Toca. Y no va el ex de la ili. Ah, ahí va el ex de la ili. Yo no tengo el maíz. De la ili, ganes esta morrea. Ah, mi yo, pues. Mi yo. Mi yo, pues. Loroca. Loroca también, hay botes llevan, que buenos que llegan. Si tuviera producción, que dijera, niños, si te parás. Gina, ahí nos comentaron que ya aburrimos con producción. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Alcanza con esto? Que tacanía, es más grande la de ustedes. Pues me lo cobren ahí. Espérense, espérense, compremos esto ustedes, mucho abúsame, confiante. ¿Cuánto le sale ahí? La papa, dice. Le vamos a hacer papa. Compren gicamara. ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cuánto va la libre papa? Vas a querer. No. ¿Todo la tiene que tener? No es mucho. Una papa o cagón. La mitad. Bueno, y hablando de cuánto ya. Aquí ya vamos. Ya estuvo ya. Lichas, lichas ya. Lichas. Ya no está aquí. No es mucho. Topemos a animalito. está bien el mercado armado vaya para eso tienes para la veinte para la veinte son por usted y Jordi bueno te mantelen largo lo ponen a la niña bueno gracias veniste si ya nos vamos a ir niña no hombre ahorita ya este ahorita vamos a pasear a la maicillera con estos muchachos a pasear porque la verdad es que a ellos no se les viene nada a la mente sabe cuánto gastado aquí? 50 dólares? ay vaya y no se llena 30 dólares que querés vos? no si este para allá yo ya la voy a empezar estamos esperando aquí un refi un refi en serio que estamos que Gina Rodriguez está patrocinando está patrocinando bonitos de los oyentes ay si ya me cobro ya la lista jajajajaja ¿cuál? no es nada este vay que con dos rollos está bueno? de que? de muro esperate Gina ya niños allá hombre vamos a hacer mira me hicieron jarana vamos a devolver esto son guayaba yo creo que ni le vendieron no lo ha dado muy cargada no hay ahí viene el security el security híjole al río nos toca que viva el río hay que hacer la sopa el security el security por dos arrobas por un quintal todavía ¿a dónde va a ir? ¿y será que le dices dos arrobas a ella? ¿a la voy a echar? bueno, la van a abonar pura ella, yo no dije nada a la Ileana, la que dice eso ¿el qué? yo no he dicho nada es que yo no vayas entonces Gina, Gina, deja que vayamos nosotros no nos estés atrasando para que venga ligerito ¿le puede enseñar cómo se maneja o no? el mujer ya se quiere ir el muchachito la nariz no puede ir uy, niña uy, niña no, nos estés atrasando niña ya va de recu vaya, Gina anda toda quebradita su cara mire ya la tenía en neutro ahí en primera la puse ella quítese porque me lo pongo de banal uy, cómo lo entiendo ni sé cómo es que no merece todos estos botones yo, animalita si, deje de ahí pues bueno, no puedo para quebrada si, ahorita entre más tiempo no perdamos firma a ver si va a estar el suelo ya como la de cinco porque ya oye, le pongo de mente el freno no le sirve se va a ir a quebrar esas tientitas es verdad que están algo galán es mentira la pata la pata la pata es que este freno no sirve niña esto es cierto yo soy testigo mi auditorio me quiere matar una putada si, cómo la voy a detener es que, tiene miedo ya sé que le mate la pata hambre a la llanta aquí ve oye, el security déle, solo quita la llave después le hubiera hecho una vuelta porque el niño tiene que ir a nadar Es que a mi me da miedo no poder detener a mi moto ¿Y como no la vas a poder detener vos? ¿Y como? ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¡Me arruinó la moto! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Descuentos! ¡No la pueden... ¡Deténgala! ¡Va a haber un día! ¡Va a haber un día que le voy a enseñar a... De eso se va a tratar la serie Sí, por favor ¡Va! ¡Va! ¡Yo también! ¡Mañana! ¡Ahora en la tarde! ¡Va! ¡Ya se va el security! ¡Tópela mozo! ¡Tópela! ¡Tópela! ¡Allá deja de ir! ¡Vamos! ¡Sí, allá! ¡Está bueno! ¡Ah! ¡Todo lo que voy a ver! ¡Todo lo que voy a ver! ¡Ajá! ¡Sí! ¡La maruchana! ¡La maruchana! ¡Oh Dios! ¡Pues sí! ¡Ya estamos! ¡Nos vamos a ir para la tequera! ¡Saludos para el patrón! ¡De veras que tequera! ¡Y hoy me dijo! ¡Ah no! ¡A la cabrina! ¡A ustedes no le mandan saludos al patrón! ¿A quién? ¡El mero macizo! ¡El dueño de todas las tequeras! ¡Saludos para el patrón! ¡Y ya saben! ¡No sabemos quién! ¡Saludos para el patrón! ¡Saludos! Entonces ahorita vamos a agarrar para allá. Voy a ir a traer unas cositas a la casa. Aquí me esperan ustedes, porque han pedido un refrigerio. Muchísimas gracias. No sé quién me lo pidió, quién me lo va a invitar. Se lo agradezco muchísimo. ¡Yo no! Me gusta que valoren mi trabajo. ¡Entonces saludos, advenciones! ¡Empezamos esta serie de videos con los ánimos al cien! ¡Al cien! ¡Se nota de él!